Te besaría en este instante El calorcito que me viene por mirarte Acariciar parte por parte Pasar la noche aquí bailando, divirtiéndonos Terminando en la orilla, juntos bajo el sol Te besaría una y otra vez Solo afuéntate y vamos a beber Cuando me mira tiene un no sé qué Me dan ganas de acariciarte bien A piel, a piel Comparte y bailar